¡Arriba, narita! ¡Vámonos! Para hacerlo solo, yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. ¡Algo dice! Ya verás, como tú, algún día llorando, no me tengas perdón, sin hablar, como yo. Aunque te siga mando, te gritaré que no. ¡Sigue! 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 Y hoy quisiera amanecer en la cabaña Y tú a ti y a ver, sobre mi ventana ¿Cómo dice? Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En el cuarto de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En el cuarto de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En el cuarto de cabaña, vamos a amanecer Escondido de mi mujer, en el cuarto de cabaña, vamos a amanecer ¡Eso! ¡Eso! Moviendo, moviendo Ahí estamos Y hoy que no amanecer en la cabaña En el cuarto de cabaña, en el cuarto de cabaña Y tú le pides, sobre mi ventana Viva y volvía a besarte solamente Acreciando en mi mano Todo tu cuerpo ardiente Y yo quisiera amanecer En una caña Y yo no le lluvia a caer Sobre mi ventana Vivo y señor Viva y volvía a tu marido Sondido de mi mujer En un cuarto de caña Vamos a avanecer Escondido de mi mujer En un cuarto de caña Vamos a avanecer Escondido de mi mujer En un cuarto de caña Vamos a avanecer La escondida de tu marido, escondido de mi mujer Y en cuanto te caña, vamos a desear ¡Eso! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós!